Hola miembros de Youtube, en el día de hoy les vengo a mostrar a, como conseguir la tarjeta del casino de tu nueva novia, que nos concede en la última misión. Bien para conseguir la tarjeta y seguir estas misiones solo sigan mis pasos que te daré, y, hay dos maneras para conseguirla que lo diré lo siguiente. Bien lo primero es ir al ropero de tu casa que tienes más cercano. Consejo. Compren una casa que quede lo más cerca de la casa de tu novia y visitarla entre 13 y las 15 horas. Lo segundo entren al ropero y se pone el traje especial de masoca que has conseguido en la última misión, esta aumenta el sexapel de Carl, siendo así que tu chica se te tire encima, jejeje, este, como ven, se encuentra en trajes especiales. Y ahora listo solo salgan de casa, tomen un auto cualquiera. No importa de que clase sea por lo bien ya tienes tu sexapel aumentado y con eso basta para todo, y bien como ya dije preocupense en que la hora sea entre las 13 y las 15 ya que esa hora es buena para verla, y encontrarla en casa. Bien mi sexapel aumentado, y con este auto bien chido, me voy a visitarla, pero aún así pueda que llegue con el auto cayendo a pedazos, jejejeje, porque con estos los choco mucho y son muy rápidos, pero aún así el diseño es muy genial y original. Mejor más lento aquí para saltar la rampa, y no es de cobardía, porque si voy muy rápido salgo a la mierda, y si que se destroza y explota el auto jejeje, y probable que le pegue un coche policial, y por ahora no quiero enfrentarme con la poli. Bien vamos llegando, y recuerden esto, no es necesario bajarse para ir al punto rojo, en solo pararse encima con el coche, entras en escena con la novia. Yo aquí lo hago, solo para mostrarles este tutorial que, yo estoy realizando, siguamos. Oh si, y eso estuvo bien. Y como sigue por tercero repitan este procedimiento como dos o tres veces y les dará la tarjeta, bien, corto aquí y segumos después. Bien como dije repetimos el procedimiento y nos dará la tarjeta, y después cogen la llamada de tu novia, y cogen la tarjeta que está dentro de su casa, y después, recibiremos un llamado por parte de Wozzie por el plan del gran robo del casino Calucas. ¡Suscríbete al canal! Milly, ¿qué es? Hey Carl, just called to say that last night was terrific. Likewise baby, likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody, not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Milly girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure baby, for sure, I'm going to do you right? Okay, you got it. Look at your shop young brother. Entramos, tomamos la tarjeta y salimos. Bien ahora cortamos el video y después, les daré la segunda manera de conseguir la tarjeta del casino Calugas. Buenas de nuevo, y ahora por la segunda manera, bien para esto solo vayan a su casa, a la hora correcta como les dije, y parense al punto rojo para que salga y cuando pase esto, maten la sin piedad para que cuando terminen con esto recibirán un llamado de Wozzie. Y bien entran a la casa para conseguir la tarjeta y salen, y han terminado con esto para seguir con las misiones. Hola hermosa te tengo un regalo, toma un consolador para ti solo, ajajajaja perdón. Además tengo otro regalo para ti, mi amor. ¿Tú qué miras? Zaz sale de aquí, huye mientras puedas, wajajaja. Y tu amor toma... Pienso el libro. ¿Qué es la tarjeta de 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 la tarjeta? Mano, ha sido un poco desigualdante. ¿Qué tipo desigualdante? Bueno, más de un accident de inforcioso. Es Millie, ella muestra. ¿Qué de f***? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, estábamos y la tarjeta se quedó un poco. Eso es lo que quiero decir, hombre. bien entremos para ver y para tomar la tarjeta y salir qué erótico lugar bien que me la pasaba con ella aquí pero bueno así es la vida salgamos bien chicos esto fue todo por hoy y bien espero que le os haya gustado y bien hasta la próxima bien 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 he dicho bien jejeje chaos a todos esto fue una reproducción de tayohans 15 estudios para gta san andreas tutoriales tutoriales